El 13 de marzo y Daisy Galano, una antigua vecina de mi barrio en Cuba con la que he mantenido contacto, me escribió desesperada. Me contó que al estallar el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania, ella logró salir a Serbia con su hija pequeña, pero sus familiares no corrieron con la misma suerte. En el momento que recibí los mensajes, su madre y su esposo estaban cruzando fronteras en Europa del Este, tratando de llegar desde Bielorrusia a Polonia. Después de atravesar los campos helados rusos hasta llegar a Brest, no pudieron cruzar a territorio polaco. Junto a ellos, me dijo, iban otros cubanos que armaban un grupo de alrededor de 10 personas, niños incluidos. Esta es la situación de los niños de hoy. Estos cuatro niños no tienen alimentos, estamos en el medio del bosque. ¿Dónde están las instituciones del mundo que nos pueden ayudar? ¿Queremos salir del bosque ya? ¿Queremos regresar a algún lugar? Darles techo a nuestros hijos, darles alimento. Hace mucho frío, miren las condiciones de estos niños ya. Se están deteriorando, se están enfermando y ya los padres no sabemos qué vamos a hacer. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos y no descansen, por favor. En el grupo viaja también Teresa Rodríguez, otra de mis vecinas de La Guinera, en Cuba y madre de tres jóvenes presos por el levantamiento popular de julio en la isla. Al contactarla, ella detalló la situación en que se encontraba, con poca comida, pasando frío y sin la certeza de poder llegar a un país en democracia. No, y ahora llegó otro grupo más de cubanos aquí. Están variando, que ya le doy un espanto a la mesa. Está mala la situación. ¿No invité? Miren estos pochos. Un jamoncito. Oigan, y así nos quejábamos de las escuelas en Cuba. Bien, buenos días, mi gente. Buenas noches. Buenas tardes a los otros países. Para ese momento, un diplomático cubano había tuiteado que la Embajada de Cuba en Varsovia se mantenía en contacto con la policía de frontera polaca para la identificación de 35 ciudadanos cubanos que se encuentran en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Se pronunció para que, para todos los cubanos que están en Bielorrusia, cogerlos y virarlos para Cuba. Es para eso que se pronunció, porque ningún cubano que está en Bielorrusia se quiere ir para Cuba. De Cuba salió Teresa a finales de enero debido a la situación de estrés, vigilancia policial e intimidación que estaba viviendo. Gracias a la ayuda de su hija mayor, que vive en Estados Unidos, Teresa abordó un avión a Moscú. Eligieron ese destino porque no requiere de visado. Un mes después, terminó inmersa indirectamente en otro conflicto exacerbado por la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Como ella, decenas de cubanos han quedado potencialmente expuestos a la guerra por hallarse asentados o en procesos migratorios en territorios de Europa del Este. De ellos, varios se encuentran en situación de desplazamiento tras haber huido de sanciones ejemplarizantes por el 11-J y del tratamiento que el régimen de La Habana da a sus opositores. Vienen caer, como tienen a los cubanos aquí tirados en el piso. Así lo confirma el grupo de trabajo Justicia 11-J, que documenta al menos 21 personas entre manifestantes del 11 y 12 de julio en Cuba y sus familiares, afectadas tanto por la invasión como por las respuestas en forma de sanciones que han emitido diversos gobiernos. Antes de que Teresa partiera a Moscú, estaban programados los juicios contra sus tres hijos, Emilio Slán, Magyany y Yosney, sujetos a peticiones fiscales de 7, 20 y 25 años de privación de libertad respectivamente. Fueron condenados este 16 de marzo a 7, 12 y 12 años de cárcel. A ver, la Isle me mandó para acá para que yo desconectar un poco de todos los problemas aquí y de todas las situaciones. Entonces ella me dijo, como era al principio que la gente, los cubanos de aquí se iban para Nicaragua directo. Ella me dijo, bueno mamá, si existe la posibilidad yo te traigo para acá para los Estados Unidos. Pero tú sabes que todo eso se tronchó. Ahora de aquí no se puede salir para ningún lado, si no sea, ir hasta tu calle. La madre denuncia la persistencia de la seguridad del Estado en ejercer una constante vigilancia en el entorno de su vivienda, así como en el sometimiento a interrogatorios. Esto, insiste, fue lo que le desencadenó el estrés y lesiones herpéticas en la cabeza que requirieron de un corte completo del cabello. Esa misma gente contactaron con mi familia allá en Cuba. Entonces en esos días, dice mi familia que estaba la policía, mamá que subió y bajó por la cuadra, subió y bajó por la cuadra. A mi sobrino lo citó desde ahí dos veces. La primera entrevista que a mí me hizo, eh, la seguridad del Estado, nos la hicieron a mí, a Wilber. Yo entré primero y a trae de mí entró Wilber. A mí lo que tú sabes, las amenazas, de que me tenían que estar tranquila, de que eso perjudicaba a mis hijos, de que ellos saben todo lo que yo hacía, que ellos me tenían a mí de esta forma vigilada y toda esa precocicidad. Es verdad que en esos días yo siempre veía a un policía arriba en mis dos esquinas así, policías con motos ahí, hasta mujeres y todo. Teresa me dice esto desde Brest, donde el grupo de migrantes con los que viaja ha visto frustrado su intento de huir del totalitarismo. Varios de ellos han documentado el proceso migratorio. Mira la nieve, está haciendo mucho frío, no tenemos comida, no tenemos agua. Hay un frío horrible y no sabemos todavía ni qué es lo que va a pasar con nosotros. Uno de estos cubanos varados de camino a Polonia aseguró que en el momento de la entrevista, el 15 de marzo había alrededor de 50 cubanos en la ciudad de Brest, atravesando estas rutas migratorias irregulares y sin apoyo consular. En su caso, cuenta que el propósito del viaje era a la larga encontrarse con su novia, una española residente en Alemania que lo está esperando para casarse. Bueno, te voy a decir algo porque me da ganas para llorar. Mi novia me está esperando con el traje de boda, el clóset, los zapatos y todo. ¿Qué yo puedo hacer? Tu novia en Alemania. Es española, pero estaba viviendo y trabajando ahí. Hace 15 días me dijo, tengo una sorpresa para ti, estoy esperando que ella llegue algún día. Cuando me enseñan el traje de boda, con zapatos, calderita y todo. Ricardo ha asumido el liderazgo del grupo de cubanos que viajan con él. En nombre de todos, pide apoyo a las autoridades. El puente humanitario está en Ucrania, porque es el país que está en conflicto. Bueno, eso es lo que yo sé, yo no sé lo que dirán los grandes, es lo que yo sé. Entonces, ¿qué piensa el cubano? Me voy a acercar a la frontera, brinco para Ucrania y cojo el puente humanitario. Pero en toda esa travesía está el plano, porque desde Bielorrusia, donde estoy yo, para brincar a Ucrania hay una frontera. Y si estoy en Bielorrusia o para brincar a Colonia, hay otra frontera. Estoy trabajando aquí en una esquina. Y lo voy a decir en general, posiblemente este video se haga público y todo. Pero el consejo que siempre he llevado aquí, entre seis y seis, es que la vida es una sola. Dejen vivir la vida como uno quiera y no pongan tanta serios. Tienen a todos en una zona desértica para acá, donde no hay nada, no hay casa, no hay agua, no hay nada, aquí no hemos comido nada, no tenemos agua. Estamos como perros tirados aquí. Y nos tienen amenazados que si salimos de aquí, nos caen a golpe, nos maltratan. Allá estuvimos en la frontera de Polonia, por más que tiramos los pasaportes al piso, nos dijeron que no y no nos quiso nada y nos tiraron para la calle como perros también. Mojándonos, caen una nieve en todas las calles. Entre tanto, Adrián Rubio, activista cubano exiliado en Moscú, explica las razones por las que tantos cubanos han abandonado en primer lugar su país y luego Rusia, una nación por donde transitan anualmente unos 25.000 cubanos. Y el mensaje del mundo es que le he escrito a varios organismos internacionales, que le escribía a un representante del Parlamento Europeo, pidiéndoles ayuda. Yo no estoy en eso de que España, de que Francia, de que Italia, yo estoy dispuesto a salir de aquí aunque esté a Parangola. Para Egipto. Yo estoy dispuesto a salir para Egipto. Pero a ver, es lo que me dicen a mí la gente. Y lo que digo yo, si llego a Egipto sin representación, sin nada, que yo me voy a ver en Egipto. Donde hay no hay cubanos. Nada muy distante de lo que ha tenido que vivir Teresa, quien me dijo que la habían montado en un tren de Brest a Minsk con la intención de regresarla a Rusia como parte de un grupo. Me mandó esta foto. Desde entonces no he sabido más de ella. No ha visto mis mensajes. La última vez que se conectó fue el viernes 18 de marzo, por la mañana. Sin nada. Por favor, ayúdennos. Hagan esto viral. Súbenlo para donde sea. Ayúdennos, por favor, ayúdennos. Se los suplico. Ayúdenos. 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 Gracias por ver el video